Parece fácil, vámonos con el show de Paúl Aguilar Empezando el partido al minuto 6 a esta patada Por el caso es que para mí yo que era de carqueta amarilla Y le había derrado rumbo al partido Porque corta un avance de promesa Sin embargo, para Paco Chacón Que se guardó los cartones preventivos a más no poder Decidió que Paúl no era por el terreno que a lo mejor pensó Pero luego era otra Ahora aquí en Adelarde En otra, portando otro avance Y era la segunda Y ahí tal vez lo pudo haber pintado de amarillo también Pero decidió de nueva cuenta Que no lo vamos a estar dando Que continuó el partido Llega el minuto 30 El Cachas le hace un traje de torero Se va y le mete un patadón al Cachas El dinero le dice que el balón salió Y nunca salió la pelota Hay traído su reflexión que se ve que la pelota no abandona el pelón al juego Y le mete un patadón Este, era clarísimo Niña, de amarilla Oye, tres y limpio Y decide que no Y ya cuando está terminando el partido Se le va a Dante y le mete un patadón Que tal vez es esta pura patada Y le mete la amarilla Entonces, hoy va a jugar Paola Aguilar la final gratis ahí en Pachuca Por cortesía Eso Bueno, me parece que fueron demasiado Lo que fue muy permisivo Con este lateral derecho Pero si le va a retirar Mira los demás Aquí La Chilibrina corta Una ley de la ventaja Y no la amonesta Aquí llega Melguirin En otra que era de amarilla Y no la amonesta Esta otra media cancha sobre Palencia Era un otro avance de promesa No, no Era una amonesta Esta era de interamarilla ¿Sí? En la ventaja Juan Carlos Rojas por atrás Aparece Aquí, mi falta marcó Raminó con un balón Y al final Luis Luz Muzcazá Atiende A Castro En otra que camina de la amarilla Así le sacó la tarjeta amarilla Se vistió de trufe Se vistió de trufe ¡Suscríbete!